Abrir de instalación Segar todo el campo Pintar las líneas Cerrar la instalación No es el trabajo de un encargado más Aquí en Cebreros Es el del capitán y máximo goleador del pueblo Un trofeo de máximo goleador de preferente Dos de máximo goleador de Castilla y León Y posiblemente el único futbolista del mundo Que corta él mismo la hierba del campo en el que va a jugar Sé cómo le gusta a mi entrenador Entonces lo intento dejar lo más aproximado posible Grabar un día de David en el pueblo No es diferente a la imagen que se obtendría De cualquier otra persona de allí Este es el único ritual previo al partido Un café en el bar de siempre Muy pocos en España le superan en goles Bueno, ahí estoy empatado con Benzema A dos goles de Luis Suárez Y por delante de Gerard Moreno, el 9 de España Qué cabrones, eh Le llaman de todas partes para intentar ficharle Hace 15 o 20 días me llamaron y yo rechacé la oferta Yo lo he vivido desde pequeño con mi hermano Cada día sonaba el teléfono Y juega donde él mismo pinta las líneas Corta la hierba O abre la puerta a árbitros y rivales Por si todo esto es poco Y a la historia le puede faltar algún aliciente ¿Estás lesionado? Sí El portero me hizo una entrada en un penalti Me pilló con la pierna apoyada Y bueno, tengo el menisco roto Tengo la rodilla bastante inflamada Me molesta mucho Me limita en muchos movimientos A la hora de golpear el balón Me voy a infiltrar y voy a jugar el partido Merece la pena Su equipo tiene que quedar entre los cuatro primeros De una liga de once Para no bajar otra categoría más Eso ya sería regional Y están a tiempo de evitarlo No es lo que puede parecer visto desde fuera Parece que solo marcó gol yo Y no es así Porque los compañeros en los entrenamientos Hacen muchísimos goles Incluso más que yo En la cebre tiran muchos Pero solo cuando lo hace él Parece que el balón por fin entra Lleva el 90% de los goles De la cultural deportiva cebredeña Terleira es el delantero Pretendido por muchos equipos Que siempre está en la tabla de goleadores Aunque juntes todas las categorías nacionales En una sola clasificación Quiero ahora mismo no marcar Ni un solo gol de aquí a final de año Y que la cebredeña se salve Pero no ahora Sino a principio de temporada ¡Vamos mil leones! ¡Vamos mil leones! Casualidades de la vida y del fútbol Justo el día en que una cámara está allí Ocurre lo inimaginable Marca a alguien que no es David Terleira Se llama Grillo pero lo celebra Lo Dios mío habéis visto eso Ahora soy Terleira A su cara de incredulidad Le sigue la llegada del auténtico David Y un mira a la cámara Pero Grillo no está acostumbrado a esto La he visto, he abierto el pie Y a dónde ha ido Habéis sido unos afortunados Este 3-0 coloca al protagonista De esta historia con 19 goles ya A la bañeza fuera del partido Y a la cebrereña dentro de una lucha por no bajar Pero antes que un goleador muy conocido como Terleira Es muy difícil que vuelva a salir un futbolista de este calibre Dentro de una población tan reducida Él está muy apegado a todo esto Si no seguramente estaría jugando en otro equipo y en otra categoría Para mí es muy difícil salir de aquí Yo aquí tengo mi vida, tengo mi casa, mi trabajo David es alguien de cebreros y de la cebre En cero De Movistar Plus ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!